Danza Kuduro Danza Kuduro No te cantes ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar La fuerza del mar Que se mete por tus venas Lo caliente del sol Que se te metió Y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar Eso que al bailar Te controla tu cadera Y ese fuego que quema Por dentro y lento Te convierte en piedra Con la mano arriba Cintura sola Da media vuelta Y Sankuduro No te quites ahora Que todo solo empieza Mueve la cabeza Y Sankuduro Deche Kuduro Balanza que es una locura Morena reina a mi lado Ninguém va a diga perado Quiero que deche Kuduro Balanza que es una locura Morena reina a mi lado Ninguém va a diga perado Ay, 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 ay Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te cantes ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Para saber más locura, morena, ven a mi lado Y que va a ir capelado, quiero ver en ese futuro Para saber más locura, morena, ven a mi lado Y que va a ir capelado Oye, 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 oye Es pa' quebrar, con toro vamos a danzar Con toro, oye, 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 oye Seis amores, no lo irás viva a danzar Con toro, oye, oye, oye A los pañacos La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te cantes ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te cantes ahora, que todo solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro Aionics 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 Aionics